Corrupción. Adelante, Bidel. Un gusto saludarles. Y es que muchas veces es cuestionado y también se presta para actos de corrupción las contrataciones directas y compras que realiza el Estado. Para este tema, un experto, Cristian Nolasco, abogado representante del CNA. Ellos han hecho una serie de estudios científicos y tiene ya una serie de resultados que son expresivos para poder controlar este tipo de acciones y de hecho lo están socializando con personal del Estado. ¿Cuáles son los principales desafíos según su estudio? Buen día, abogado. Muy buen día. Quiero comentar que el Consejo Nacional Anticorrupción, con el acompañamiento de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, realizó un proyecto de grupos focales. En este momento estamos por realizar una jornada de validación que tiene como propósito presentar cuáles son los retos y los desafíos que tiene el sistema de compras públicas. Indudablemente, hemos identificado que la ONCAE, como órgano especializado en la materia, debe de fortalecerse internamente para mejorar los servicios que brindan a las instituciones públicas. Otro de los desafíos que identificamos corresponde a la Secretaría de Finanzas. ¿De qué forma agiliza el pago que corresponde a los proveedores del Estado? Y claro, como Consejo Nacional Anticorrupción, logramos precisar que uno de los grandes desafíos es evitar el ejercicio de facultades discrecionales en la administración pública. Esto va a traer como resultado que los procesos de compra sean más transparentes y además garanticen eficiencia de la administración para suplir las necesidades que tiene la población hondureña allá afuera. Ya presentaron hace unos días supuestos actos de corrupción cometidos en cuatro alcaldías, específicamente por este tema. ¿Han identificado más actos de corrupción referente a esto, a las compras directas a las contrataciones en el gobierno actual? Bien, de manera clara debo de mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción mantiene abiertas diferentes líneas de investigación. Para el caso particular, nos interesa también contribuir a las instituciones. Es decir, tenemos un fuerte enfoque encaminado a la denuncia, pero también acompañamiento, extender la mano a las instituciones públicas para que puedan fortalecer sus procesos de compras públicas. Porque si no se hacen en el marco de la normativa, pues se abre una brecha para la Comisión de Actos de Corrupción que termina precisamente en la ejecución de fondos públicos de manera inadecuada. ¿Según la experiencia y los análisis que ustedes realizan, en qué porcentaje se da corrupción en este tipo de casos? Vamos a ver, el porcentaje es alto y esto es así porque involucra indudablemente aplicación de recursos del Estado. Y si hay algo que les llama la atención a las personas que cometen corrupción es precisamente el dinero. Por eso es que como Consejo Nacional Anticorrupción hemos identificado que fortalecer el sistema de compras públicas es esencial para garantizar el adecuado uso y manejo de los fondos que nos pertenecen a todos y a todas. Gracias por su tiempo. Abogado Cristian Olasco, representante del Consejo Nacional Anticorrupción, han realizado una serie de estudios científicos a través de los distintos departamentos o unidades que ellos tienen y han llegado a la conclusión de que se debe de fortalecer el proceso de contratación y de compras por parte del Estado para evitar actos de corrupción. Y han identificado también que se prestan los procedimientos anteriores para que se cometan. Qué gusto saludarle junto a Axel Flores. Buen día. Bien, muchas gracias compañero Bridele Uceda, pero ahora venimos...